Durante la audiencia del ex personero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, ratificó que participó en el carrusel de contratos. Así lo explicó su abogado defensor. Sí reconoció su error en haber recibido algún dinero creyendo que se trataba de unas circunstancias de cumpleaños y de préstamos y otros factores que adujo en su intervención. De acuerdo con la Fiscalía Rojas Birri, recibió 500 millones de pesos para omitir sus funciones de control y también de vigilancia. La Fiscalía al leer el escrito de acusación manifestó que había recibido 150 millones de pesos por no indagar sobre lo sucedido con lo del doctor Julio Gómez y 350 por lo de las ambulancias con el doctor Zambrano. Rojas Birri se enfrenta a una pena entre los 6 y los 8 años de cárcel por dos cargos relacionados con el delito de cohecho. El doctor Birri tiene circunstancias de atenuación, entonces estaría en el primer cuarto, quedaría a un rango de 80 a 96 meses, más el otro tanto por lo que son dos cohechos. A la salida de la audiencia, el ex personero se refirió a la corrupción en entidades oficiales. Cuéntenos, no es bueno poner la plata de la sociedad. La pena a la que será condenado Rojas Birri se conocerá el próximo 28 de agosto.